Hola, soy Remas Madrid, fisioterapeuta de la Recejalía de Deportes del Ayuntamiento de Frente Álamo. En este vídeo vamos a repasar estiramientos de las piernas, de miembro inferior. Estos estiramientos nos vendrán muy bien para estos días que tenemos que estar en casa y estiraremos todos los músculos básicos de las piernas. Primer estiramiento, gemelos. Estiraremos los gemelos realizando el pie atrás, tirada de esta zona, gemelo, pantorrilla, talón de la pierna de atrás, tocando el suelo y así durante 30 segundos descendemos hacia delante y tira. En esta posición vemos que la sensación de estiramiento se nota aquí, cambiando de pierna. Todo esto lo podemos hacer durante dos o tres repeticiones, según lo que queremos estirar cada parte o la sensación que tengamos. Solo lo mismo que gemelos, pero con la rodilla doblada. Talón abollado, gemelos. Igual, pero doblando rodilla. La sensación se notará más abajo, aquí, talón contactando. Así, durante 30 segundos, durante dos o tres repeticiones. Ese sería el músculo sólido. Vamos a estirar este músculo que está en la parte anterior de la pierna, aquí en la espinilla, que es el artibial. El artibial se estira realizando el pie en punta, se pone el pie en punta y la rodilla se deja doblada, y bajamos el cuerpo hacia abajo. Ahí notaremos un estiramiento de tibial en toda esta parte. 30 segundos con una pierna y lo haríamos después con la otra. Pasamos al cuadriceps. Este es el estiramiento más conocido, pero vamos a puntualizar un par de cosas para que lo hagamos bien. Cuádrices, cogemos la pierna por detrás, el pie, y llevamos, en lugar de flexionar totalmente el talón al culete, dejamos esto un poquito más separado para que no nos haga daño en la rodilla, en el cartílago de la rótula, y llevamos el músculo a estiramiento extendiendo la cadera, cadera hacia atrás. En esta posición, espalda recta, nos tirará bastante del cuadriceps, de aquí del muslo, y no haremos daño en la rodilla. 30 segundos, estiramos, y lo mismo con la otra pierna, llevando cadera hacia atrás. 30 segundos, aductores, para estirar aductores, ponemos la espalda recta, los pies rectos, como las guías del tren, en esta posición estamos estirando los aductores, la musculatura de la ingle, de una pierna, durante 30 segundos, estiramos, se notará claramente la sensación de estiramiento, y con la otra podemos hacerlo igual. Isquio-liriales, algo, un escalón, podemos hacerlo en un escalón, en algo más elevado o en el suelo. ¿Qué haremos? El pie hacia arriba, rodilla semifresionada, nos apoyamos un poquito, y en esta posición, dejamos un poquito de ángulo, flexionamos del tronco hacia adelante, sin que nos duela las lumbar las lumbares, y en esta posición, estiramos poquito a poco la rodilla hacia atrás, ahí tengo la sensación de estiramiento, estiramiento claro de los isquio-liriales. Espalda recta, nada de chepar, encorvar, sino espalda recta, y bajamos hacia adelante. Ahí estamos estirando isquio-liriales, con una pierna, y con la otra. Vale, espalda recta. Tensor de la fascia lata, toda esta musculatura de aquí también es susceptible de estiramiento, que se puede estirar. ¿Cómo lo haríamos? Cruzamos una pierna por detrás de la otra, espalda recta, y nos dejamos caer hacia el lado, levantando la parte de la pelvis de este lado. Ahí estamos realizando un estiramiento de toda esta área, este grupo muscular, ahí se nota. Muy bien. Y por último, y no me extiendo más, un músculo que es el gran olvidado, que me gusta mucho estirarlo, que se llama psoas-idiaco. El psoas es un pequeño musculito que está aquí en la ingle, es el músculo que notamos cuando estamos mucho tiempo sentados, cuando nos levantamos, tareas de ordenador, de oficina, viajes prolongados en coche, en auto, camioneros, gente que trabaja volante, la sensación al levantarnos, al incorporarnos de la posición de sentado, notamos ahí como un acortamiento, como una sensación de tirón. Este músculo va a ser muy beneficioso estirarlo. Por eso, psoas, podemos poner algo para apoyar la rodilla, que nos resulte como un cojín, una moada, una escondilla de estas, algo. Cogemos, cogemos, apoyamos los brazos, espalda recta, rodilla de atrás, el pie metido hacia adentro, rodilla apoyada y en esta posición levantamos un poquito de talón en esta pierna y bajamos hacia adelante y hacia abajo. En esta posición, si notamos que nos tira de dumbares, lo que hay que hacer, que nos molesta, es inclinar, apretar barrila y apretar culete y inclinar, vascular la pelvis. Haciendo esta vasculación de la pelvis, apretando barrila abdominales y apretando glúteo, notaremos cómo nos tira de este área, de este músculo, que es el psoas ilíaco. Muy importante, estirar este músculo, tiene mucha relación con los lumbagos. Estiramos. Solo de aquí sensación, de aquí nunca. Y cambio. Espalda recta, inclino el cuerpo hacia adelante, levanto talón y basculo pelvis. Apretando, contrayendo abdominales y glúteos. Estos son los grupos musculares básicos para estirar bien la inferiabilidad. Gracias.